¿Qué es el aspecto personal de la embajada y que tiene Cuba en España? La presencia ha aumentado las visitas de españoles y visitantes en general cubanos que viven en España a Cuba a partir del último trimestre del año 2013 hasta la fecha. A mi modo de ver encuentro una gran simpatía por Cuba en España, encuentro una gran amistad por Cuba en España, lo cual me ayuda mucho al trabajo de nuestra embajada. He conocido esta fiesta por mis antecesores y por los otros colegas que han trabajado antes en España. Sé que se hace una gran movilización de simpatizantes, seguidores de las ideas de izquierda. Este año Cuba va a tener posiblemente la oportunidad de encontrar a uno de sus héroes con los amigos españoles. Ha sido invitado Fernando González York, uno de los cinco héroes cubanos que fue injustamente encarcelado en Estados Unidos, tres de los cuales permanecen presos. Él ha sido liberado a principios del año 2014. Gustosamente aceptó la invitación de compartir con sus amigos y de difundir en España la verdad de ese caso que, como ustedes saben, ha sido muy manipulado. Me acerco a este festival de verano, a este festival del PC con cariño. Traeré el mensaje de Cuba a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la lucha y en la oportunidad que se nos presente, participaré en las actividades a las que sea invitado. Ha sido un periodo de trabajo y análisis. Se han hecho experimentos en algunas de las ideas que se aprobaron para revisar sus reales consecuencias. Las que han marchado bien se han ampliado y el experimento se ha convertido en la práctica. Es un periodo, como digo, de análisis y de trabajo porque no nos hemos detenido un día, pero hay muchas cosas pendientes todavía por hacer. Se hace un chequeo periódico de la aplicación de esos lineamientos aprobados por el Congreso del Partido y en general por todo el pueblo y se va avanzando mucho. Es un año, el 2014, en el que estamos, de transformaciones muy complejas, vinculadas a elevar la eficiencia en la empresa socialista, vinculada a la estimulación y crecimiento de la empresa o propiedad cooperativa y el llamado trabajo por cuenta propia, que ustedes denominan España Autónoma. Y en ese proceso estamos inmersos. No han sido muy buenos los resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer semestre del año. Vinculados a factores muy bien determinados. Pero hay esperanzas en que haya un crecimiento en el segundo semestre. La agricultura creció un 17% con relación al año pasado. Aún no se alcanzan los niveles del año 2008 o 2006, pero es estimulante este crecimiento en los últimos meses del año. Es un proceso, como digo, de largo plazo. Se han estudiado y se han aprobado las bases para un modelo de desarrollo económico-social a 15 años, donde se conjugan muchas variables económicas y saber hacia dónde vamos, con la consigna y con el deseo de hacer un socialismo próspero y sostenible. Es un proceso también muy complejo, pero muy importante, o sea, necesario en el proceso cubano. La dualidad monetaria y cambiaria en Cuba ha sido la que más ha durado en los procesos económicos internacionales, por circunstancias muy especiales. Fue muy necesario hacerlo cuando se tomó esa decisión en los 90, a principios de los años 90. Hoy hay que revisarlo. Y las condiciones sobre las que debe darse ese paso de eliminar la dualidad cambiaria y monetaria debe basarse en un tipo de cambio, una unificación monetaria que favorezca el modelo exportador, que no eleve los niveles de inflación y, por lo tanto, que no afecte directamente a la clase cubana trabajadora. Bajo esas variables se están estudiando otras experiencias y buscando el momento más adecuado. Ya están tomados los recursos legales de cómo se haría el día cero, como se ha denominado, cuando se tome la decisión, que incluye la calificación de inventario de las empresas. Recuerda que no solo se refiere a la dualidad cambiaria en la población, sino también en las empresas, que hoy tienen una alteración del sistema porque un CUC vale un dólar o un peso cubano y eso altera los modelos de la eficiencia de la empresa. Este cambio tiene que mantener efectivamente una empresa eficiente porque sea eficiente y no porque el cambio lo favorezca, favorecer la exportación de bienes y servicios que hace Cuba para aumentar los ingresos y en definitiva elevar la productividad y los salarios de la población y que no sea un cambio artificial el que se establezca buscando muchas variables y evitando una hiperinflación en nuestra economía. Como tú sabes, una de las grandes inversiones en términos capitalistas, nosotros diríamos aportes al proceso cubano, fue en la educación. Siempre, siempre, siempre el presupuesto cubano a educación dedicó muchos de sus recursos. Es considerado por la UNESCO el país que más aporta porcentualmente su Producto Interno Bruto a la educación, 12,9. El otro país que más se acerca es Islandia con 7,8. Por mucho, todavía Cuba hoy es el país que más aporta la educación de su Producto Interno Bruto, el valor creado durante un año. Y en ese sentido, la creación de un potencial científico en Cuba es muy grande. Hace 42 años en Cuba se aplicó una campaña de vacunación para toda la población y todos los años esa campaña se ha aplicado gratuitamente a todos los niños cubanos contra múltiples enfermedades, con vacunas cubanas. Cuba ha creado más de 100 vacunas propias contra la hepatitis, contra tuberculosis, en fin, hemos creado mucho. Y hemos creado algunas que son únicas en el mundo. O sea, el potencial cubano de desarrollo de la industria biotecnológica, vamos a decir, el aporte científico al desarrollo humano en la salud humana y animal de Cuba, no solo ha representado un renglón de exportación e ingresos al país muy importante, como tú bien has dicho, sino también un mejoramiento a la calidad de vida de los seres humanos en Cuba, de los cubanos. Desde que los niños son vacunados cuando nacen, la mortalidad infantil es 4,2, la más baja prácticamente del mundo, más baja que en Estados Unidos y Canadá. Y si de eso podemos sacar un provecho e ingresar dinero, bienvenido sea. Ah, tenemos que luchar contra un mundo muy difícil, transnacionales que controlan las principales vacunas y medicinas, que tienen registros muy rigurosos para poder instrumentar y aplicar esas medicinas. Cuba tiene la primera vacuna que evita el pie diabético, Everpro, que por cierto estamos asociados con una empresa española para exportarla. Pero podemos perder a lo mejor 10 años en que alguien se registre. En España hay 35.000 españoles que pudieran beneficiarse de esa vacuna, sin embargo no la pueden utilizar en España porque no ha sido certificada por la Unión Europea. Y en Cuba se administra gratuitamente a todos los cubanos que padezcan esa enfermedad, con un 85% de efectividad, que en medicina eso es muchísimo. Hay países como Rusia, como bien has dicho tú, y China, como también mencionaste, que han establecido acuerdos con Cuba en esta materia porque han reconocido en Cuba a un socio fiable con un producto único como Everpro u otros que pudieran desarrollarlo. Es de luego una de las industrias más importantes de Cuba y que es resultado de una profunda inversión de la revolución en el área científica para desarrollar científicos y crear las capacidades humanas para desarrollarlas en función de la gente, no en función de un negocio. Hay una lógica norteamericana hacia Cuba que tiene una gran perversión. Yo lo llamo una lógica perversa, que sencillamente no participa en los cambios que se producen en Cuba, en los procesos que se producen en Cuba porque no tienen un grado de influencia a partir de carecer de una relación con Cuba diplomática o de relación estable como tenemos con la mayoría de los países. Y entonces, a través de unos fantasmas que nos aparecen con frecuencia y que muchas veces la prensa nos ayuda a conocer, aparecen estos programas con un dinero oscuro que el contribuyente norteamericano no sabe a qué se dedica y vienen a Cuba con un programa u otro. El gobierno de Estados Unidos tiene limitado quién viaja a Cuba para que esas personas viajen a Cuba, revisa cuál va a ser su agenda en Cuba si es un ciudadano norteamericano y entonces favorece este tipo de programas. Imagínense un inocente ciudadano cubano que recibe a un colombiano porque ya ni siquiera están usando ciudadanos norteamericanos en un programa como este que pudiera ser de mutuo beneficio para luchar contra una epidemia como el VIH-Sida. Y de pronto descubrimos que es una persona que viene con una agenda para identificar a los cubanos, cómo piensan, qué creen, si son líderes potenciales para luchar contra el gobierno cubano. Eso es una perversión del sistema norteamericano que no se entera nadie porque el 65% de los contenidos audiovisuales que circulan por el mundo lo dominan 7 consorcios, 5 de los cuales son norteamericanos. Entonces nuestra pequeña isla con nuestros amigos del mundo tiene que divulgar estas perversiones del sistema norteamericano contra mi gobierno elegido por mi pueblo. Entonces nos enfrentamos a situaciones que no tienen lógica. Hay un consenso en Estados Unidos de que esa política debe cambiar hacia Cuba. Sin embargo, falta la voluntad política para hacerlo. Y yo creo que puede faltar mucho tiempo más. Nosotros no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando. Pero ahí está un ejemplo más, como se usó España, por ejemplo, con un proyecto de envío de mensajes millonarios en el sentido del volumen a cubanos que no sabían que era una plataforma norteamericana contra Cuba, una empresa radicada en Barcelona. Espero que lo suepan porque también fueron engañados si no es así. Ha hecho comentario a la prensa que ignoraba lo que estaba pasando. Financiado por el gobierno de Estados Unidos. Para descubrir lo que es en realidad la intención de ese país de derrocar a mi gobierno y acabar con la libertad de mi pueblo. Mira, no basta con que Cuba sea el único país que no puede invertir un centavo en Estados Unidos como hacen todos los países del mundo y están muy interesados en hacerlo porque es el mercado más grande. No basta con que Cuba no reciba préstamos de entidades bancarias norteamericanas, ni siquiera del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es norteamericano, pero del cual estamos privados. Ni hablar del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. No basta con que Cuba no pueda vender en Estados Unidos un puro cubano que es muy codiciado. Ni una botella de ron, ni hablar de una de las vacunas de las que mencionamos antes. No basta eso. No basta que Cuba no pueda recibir turistas norteamericanos. No basta que no pueda recibir inversiones de Estados Unidos. No basta que Cuba no pueda usar un dólar norteamericano en su transacción porque es automáticamente confiscado. O que los aviones cubanos no puedan sobrevolar por territorio norteamericano, ni las líneas aéreas norteamericanas volar libremente a Cuba. Nada de eso es suficiente. Hay que perseguir la transacción que Cuba haga con otro país, que es lo que está pasando ahora. Entonces los bancos, ante el peligro de una multa multimillonaria, como ha aplicado un banco francés recientemente y de otros países, temen hacer relaciones financieras con Cuba. Y están obligados por acuerdos secretos, algunos públicos, pero muchas veces secretos. Y viene un señor en la ciudad de Nueva York con tremendo descaro, un juez, y determina que un barco en Irlanda o en la Conchinchina ha violado esa ley. Y se busca y le pone una multa, que por cierto, un gran porciento de esa multa termina en la ciudad de Nueva York. No es solo para el gobierno de Estados Unidos. O sea que el sistema estimula que un juez en una corte de Estados Unidos perciba un banco por tener relaciones con Cuba. Eso es lo peor que está pasando en el sistema financiero internacional en estos momentos. Más allá de todos los fraudes fiscales, evasión de impuestos en los países que ya conocemos. Pero con mi país ha sido muy estricto en eso. Entonces para Cuba es muy difícil vivir en esas circunstancias. Ah, nos han hecho listos, nos han hecho precavidos, nos han hecho trabajar más. Y por eso yo creo que la capacidad de resistencia del pueblo cubano ha crecido. Porque la agresión es permanente y silenciosa. El gobierno Obama ha impuesto más multas a Cuba que ningún gobierno en la historia de Estados Unidos. A Cuba no, quiero decir. A empresas internacionales, no solo norteamericanas, que han hecho alguna, osado hacer alguna transacción con Cuba. Muchas de las cuales incluso aprobadas por la propia ley de Estados Unidos. El colmo de todo es que nuestra sesión de interés en Washington, que durante 30 años prestó servicio a la comunidad cubana en ese país, a los norteamericanos que escasamente podían viajar a Cuba, ha tenido que dejar de prestar servicios y los hace ahora muy limitadamente porque se quedó sin un banco para operar. Millones de dólares que se transfieren a Cuba, autorizados por el gobierno de Estados Unidos. Son transacciones legales, como en La Habana el gobierno de Estados Unidos le cobra a los miles de cubanos que viajan a Estados Unidos por alanceres consulares. En Cuba, en Washington, nosotros también le cobramos a los cubanos que viajan a Cuba algunos alanceres consulares. Bueno, ese dinero que legalmente Cuba puede recibir, hoy no lo puede recibir por un banco porque Estados Unidos lo limitó. Es una situación muy seria y aquella historia de Obama dijo que iba a empezar una nueva era con América Latina y con Cuba, no ha empezado y ahorita Obama termina. Yo digo que el día más justo en la historia de Cuba es el día que comienza el curso escolar. Todos los niños cubanos, todos sin excepción, van a la escuela ese día, todos con el mismo uniforme, con zapatos, y los esperan en sus libros en el aula. Sin distinción de raza, género, posición social, de quién eres hijo, de quién no eres. Todos los niños cubanos tienen derecho a la escuela y lo ejercen. Y el que no va a la escuela lo busca en su casa y le dice ¿por qué no está viendo a la escuela el niño? En otros países eso no es así. Lamentablemente, yo quisiera que eso fuera una verdad universal. No lo es. Hay países desarrollados que garantizan eso. Hay otros que no lo garantizan. 10.300 escuelas comienzan ese día en Cuba a la misma hora. Suena un timbre estruenduoso, se canta el himno nacional y los niños van a su aula. Y lo he visto con mis hijos que han llegado a su aula y en su pupitre están sentados con un aula con mucho trabajo remozada y con una cantidad de libros así que lo ofrecen gratuitamente para que estudien. Y ahí va la merienda y ahí vive el almuerzo también a un precio módico o casi gratuito que reciben por estudiar en Cuba. Eso es el espectáculo más bonito que tiene la Revolución Cubana que superó lo que había en el año 1959 cuando la Revolución llegó al poder. Que la mitad de los niños cubanos no iban a la escuela en un país que había 10.000 maestros sin empleo. Y es la verdad que esa contradicción se refleja en que era el país que tenía más automóviles per cápita de América Latina. Pero fíjense qué modelo estábamos desarrollando nosotros. Maestros sin trabajo, la mitad de los niños en edad primaria sin escuela y el país con más automóviles per cápita de América Latina. Era un puro modelo capitalista a la semejanza de Estados Unidos pero sin la riqueza que había creado ese país donde se iba generando una población que se excluía del sistema. Si tú tienes la mitad de los niños que no saben leer qué van a hacer después cuando lleguen a la adulta. No van a tener un empleo digno. Y eso lo radicó la Revolución. Todos los niños cubanos tienen derecho a estudiar y la oportunidad de ser lo que quieran ser con su esfuerzo y con las oportunidades que les dé el sistema. Y por eso tenemos un millón de graduados universitarios. Es un reto para Cuba mantenerlo. Por eso decimos que nuestro sistema tiene que ser próspero y sostenible. Sostener ese presupuesto de educación, ese casi 13% del PIB dedicado a la educación, cuesta mucho a los cubanos. Pero no hemos renunciado porque creemos que es la base del desarrollo de un país, la educación de los niños para evitar índices de delincuencia que en Cuba son muy bajos, para que tengan una vida plena, para que sepan distinguir la verdad de la mentira y no se deben engañar por las campañas de desinformación sobre Cuba que los cubanos las conocen muy bien y para resolver los problemas que tenemos en Cuba, que tenemos muchísimos y son grandísimos, pero muchas veces ni las campañas lo dicen. Porque en Cuba tenemos muchos problemas que resolver para solucionar la insuficiencia, la insuficiente nivel adquisitivo de nuestro salario, la insuficiente eficiencia de la producción agrícola, la infraestructura que está, la obsolescencia tecnológica, la infraestructura que está por desarrollarse. Todo eso sabemos los cubanos que tenemos que solucionarnos de nuestra forma. Porque ya en Cuba hubo un sistema de múltiples partidos políticos, de corrupción al estilo de Miami, que no funcionó. Eso funcionó en Cuba hace 60 años y fracasó. A nosotros nos ha funcionado este sistema que tenemos que perfeccionarlo. La educación en Cuba es una de las áreas de mayor desarrollo y donde se imponen mayores retos porque se ha envejecido la población. Estamos llamando a profesores jubilados que les vamos a pagar un salario porque se reincorporan manteniendo sus pensiones. Hay que graduar más profesores universitarios, mejorar la calidad educativa, los contenidos que se imparten. Pero yo confío, como siempre, que saldremos nuevamente victoriosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!